A finales de los años 90 llegaba al barrio valenciano de Orioles un joven costamarfileño que acabaría convirtiéndose en uno de los grandes ídolos para la afición del Levante Unión Deportiva. Félix Setién comenzaba su andadura en el Club Granota, lejos de la élite. Sin embargo, tras ayudar a lograr el ansiado retorno a segunda división y después de cinco temporadas en la categoría de plata, el extremo formó parte de la histórica plantilla que devolvió al Levante a la Liga Santander 40 años después. A pesar de no lograr mantener la categoría, Etienne volvería a ascender con el cuadro azulgrana al año siguiente. Su endiablada velocidad y su carisma encandilaron a un ciudad de Valencia del que se despidió en 2008, tras once campañas. A día de hoy sigue siendo el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Levante. Y aunque su última temporada como Granota acabó con un triste descenso, todo levantinista recuerda a Félix Setién con una sonrisa. La misma que siempre le acompañó a él y a sus diabluras con el balón por la banda.